Iniciamos una nueva semana noticiosa de un norte productivo para todos, titulares de las noticias del día. Gobierno departamental manifiesta preocupación por la seguridad en Norte de Santander tras anuncio de suspensión de diálogos con el ELN. Piden al gobierno reconsiderar la decisión. Arrancaron las capacitaciones para el personal docente que formará a los estudiantes en el Catatumbo. Norte Estéreo, la nueva emisora del departamento empezaría a funcionar este año gracias a gestión de las TICS. Gobernación y Mincultura entregarán estudio de grabación musical para artistas de la región. Iniciamos las noticias. Por el bienestar y la seguridad de la región y del país, la administración departamental espera se pueda disminuir la tensión entre el gobierno y el ELN que llevó a la suspensión de la instalación de diálogos en la mesa de Quito. Desde Norte de Santander también se envía una voz de rechazo contra los atentados ocurridos durante el fin de semana en Colombia. Teniendo en cuenta que la guerrilla del ELN hace presencia en Norte de Santander, la administración departamental insta a continuar los diálogos con este grupo armado, luego de conocer que el gobierno decidió no avanzar en estas conversaciones tras los hechos violentos registrados contra la policía este fin de semana. Y por otro lado, también estamos haciendo un llamado para que las conversaciones que se han venido desarrollando con el ELN tengan unos acuerdos en términos de acciones de violencia que no se sigan sucediendo. De tal manera que ese ha sido también un llamado al gobierno nacional que se gestione lo antes posible unas conversaciones que eviten este tipo de actos violentos. Consideramos también que no es necesario acudir a la violencia para llegar fuertes a una mesa. La Gobernación de Norte de Santander también rechaza los recientes ataques que se han producido contra la fuerza pública en otros departamentos del país, en los que también murió un uniformado norte santandereano. Desde la Gobernación de Norte de Santander venimos haciendo un rechazo muy contundente a este tipo de acciones violentas que primero afectan la seguridad y contribuyen a la inestabilidad del orden público de los colombianos. En segundo lugar, en el departamento, pues estamos muy atentos, muy alertas a cualquier situación que se pueda presentar con la fuerza pública, ejército y policía y los demás organismos de investigación e inteligencia, pues se han tomado las medidas y están redoblando sus esfuerzos en términos operacionales y en términos de inteligencia para evitar que no haya ninguna afectación. Las autoridades continúan trabajando para velar por la seguridad de la región. A partir de hoy y hasta el próximo miércoles 31 de enero, los directivos docentes de las 41 instituciones educativas del Catatumbo recibirán inducción por parte de la Secretaría de Educación del Departamento. Los directivos docentes de las 41 instituciones educativas del Catatumbo recibirán jornada de inducción por parte de la Secretaría de Educación del Departamento, con el propósito no sólo de brindarle las herramientas necesarias para la administración de sus centros educativos, sino también para fomentar en cada uno de ellos el sentido de pertenencia y valores necesarios para el éxito educativo durante este año. El proceso de inducción tiene como propósito crear en la persona que está ingresando al servicio el sentido de pertenencia, adicionalmente generar el conocimiento sobre los valores y recibir las herramientas para la tarea que va a emprender en este caso, que son los directivos, de cómo es que deben ellos hacer el proceso de administración de ese centro educativo. Calidad, servicios tecnológicos, cobertura, evaluación docente y financiera serán algunos de los temas tratados a lo largo de estos días de capacitación. Por su parte, los directivos docentes quienes asistieron a este primer encuentro manifestaron su agradecimiento a la administración departamental por cada uno de los talleres. Nosotros como directivos docentes de la región del Catatumbo nos sentimos gratificados al saber que la Secretaría de Educación nos brinda esa inducción para empezar este proceso, la jornada escolar de 2018. Este proceso de reinducción nos sirve para tener claridad en cada una de las políticas que se manejan referente al Ministerio de Educación con la Secretaría de Educación del Departamento. La Secretaría de Educación Departamental reiteró la importancia del compromiso que tienen cada uno de los docentes en la formación de los niños y niñas de esta zona que ha sido tan agobiada por el conflicto armado colombiano. Y avanza en la región el proyecto que busca la instalación de una nueva emisora institucional para el departamento que se conocerá como Norte Estéreo. En el 2018 los Norte Santandereanos contarán con una frecuencia más en sus radios y equipos en donde podrán estar informados de todos los temas relacionados con el departamento. A este importante proyecto que lidera la Secretaría de las TIC solo le falta la aprobación por parte del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para ejecutarse. Estamos pues ahí muy previstos a apenas entremos en funcionamiento para el aire con esta emisora que va a ser una emisora de interés público que es de la gobernación y que obviamente pues va a ser para el beneficio de los Norte Santandereanos, para los alcaldes, para que se divulguen todos los proyectos, los programas, el desarrollo de los planes de cada uno de los planes de desarrollo o la ejecución de cada uno de ellos. Las instalaciones de esta importante emisora institucional inicialmente estarían ubicados en el antiguo edificio del Banco de la República y los equipos de telecomunicaciones se trasladarán al Cerro Morretón entre los municipios de Bochalema y Salazar de las Palmas buscando que la sintonía llegue a más hogares de la región. Tenemos la viabilidad por parte del Ministerio, ya presentamos los estudios técnicos, se presentó también el manual de estilo, estamos pues esperando la revisión de estos documentos, estos requisitos que exige el Ministerio de las Tecnologías y obviamente estamos también en el proceso este año porque el año pasado por el tiempo no pudimos empezar a comprar los equipos. Este también será un espacio para la promoción, fomento y el rescate de la cultura, el folclor y las artes de la región que se han perdido desde hace varios años. La siguiente es una excelente noticia para cantantes y compositores de la región, desde ahora tendrán un estudio para grabar sus producciones con el apoyo de la Secretaría de Cultura Departamental. El Ministerio de Cultura entregará este año el estudio de producción musical a la Secretaría de Cultura del Departamento, que será usado por todas las escuelas de formación para la producción musical de Norte de Santander, en los procesos que acompaña este despacho. Tenemos una buena noticia ya que el Ministerio de Cultura este año nos entrega el estudio al departamento, donde hay unas grandes expectativas por cada uno de los artistas del departamento al poder tener este estudio que va a ser usado para las escuelas de formación de música. Un estudio de grabación totalmente equipado recibirá la Secretaría de Cultura, además de un equipo técnico que acompañará a todos los municipios. Los artistas tendrán la oportunidad de hacer parte de esta gran iniciativa. Vamos a grabar CDs, vamos a ir a los municipios a grabar el producto que sale de estas escuelas de formación de música y que ya los artistas van a poder contar con un espacio de grabación propio del departamento, que no les va a costar nada, que lo van a tener a su disposición y que simplemente deberán hacer la solicitud a este despacho. El secretario de Cultura, César Ricardo Rojas, recordó a todos los nortes santandereanos que en este nuevo proyecto de la Secretaría de Cultura está a disposición de toda la región y que para su uso solo se debe hacer el requerimiento ante ese despacho. Con esta información concluimos un norte productivo para todos. A ustedes gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Recuerden que en pantalla están las redes sociales para que interactúe con nosotros, así como el portal web del departamento. La cita es mañana en una nueva emisión. Nos vemos hasta entonces. La cita es mañana en una nueva emisión.